En plena naturaleza y en plena música que lo crea y lo recrea el agua, la roca, el árbol, la montaña, la nieve arriba. Alguna vez hemos cantado, quien diga que Dios no existe, que salga a la luz y vea si el mundo es o no tarea de un Dios que sigue despierto. El mundo despierto, Dios despierto, naturaleza viva, fuerte, como la roca y el agua. ¿Qué es más fuerte, el sonido o el habla, la roca o el agua, la lluvia o la nieve, la montaña o el valle? No preguntemos tanto, recojamos la donación que se nos entrega, la música, el afrescor, el bosque. Y gocemos, demos gracias. Si supiésemos adorar, recorreríamos la existencia con la seguridad con la que baja este río, con la seguridad del agua que abre camino, si supiésemos ver y escuchar y adorar. La música es una de las monoteías, la pobreza, la granidad de la luz, es una de las monoteas y지고sta. La música es una de las monoteas, La música es una de las monoteas, y la música es una de las monoteías, Las monoteas son dos rocazas y que cuando se encuentrenforden los crías en las monoteas, y las monoteas. La música no la hemos creado nosotros, la que estamos oyendo no la creamos nosotros, nos nega a los oídos, no es nuestra, cuánto agradecimiento, por tanto como se nos entrega, se nos da. Llanamente recibido, contemplado, o bosques y espesuras plantados por la mano de mi amado, pero, ¿cómo no se va a preguntar? ¿Cómo no va a afirmar al poeta y al místico y cualquier ser que viva y sienta y se percate de lo que le llega, de lo que se le da? Cantemos. ¡Oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras! ¡Oh hermosura que excedéis a todas las hermosas!